Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Después de levantar la corona de campeón con el comunicaciones, Rubilio Castillo fue dado de baja en el fútbol de Guatemala. El atacante hondureño rápidamente tomó vuelo a Colombia donde fue fichado por el deportivo Pasto, pero el panorama se le ha complicado. Castillo vive una pesadilla con el equipo colombiano, ya que a pesar de estar listo para poder jugar, no ha podido debutar oficialmente, ya que dicho equipo no puede fichar jugadores mientras no pague una vieja deuda con un exjugador. El futbolista hondureño se encontró con esta mala noticia que no puede ser inscrito todavía hasta que el deportivo Pasto pueda resolver este tema legal tras la denuncia por falta de pago de José Contreras. Otro de los problemas es que tenían hasta el 15 de julio para poder inscribirlo. Ahora de solventar dicho problema legal podrán inscribirlo hasta después del 15 de agosto del 2022. Los aficionados tienden a debatir buscando siempre que su equipo sea el que destaque. En esta ocasión Fernando Fiore se encargó de acabar con una eterna discusión de quién es el más grande en Centroamérica, trono reclamado por el Olimpia de Honduras y el Zapriza de Costa Rica. Todo comenzó cuando el Miami United hizo la siguiente publicación. Gracias Honduras, la noche catracha fue todo un espectáculo. Felicidades al Olimpia por la Copa NSL. Compartir la cancha con ustedes fue un honor. Les deseamos toda la suerte en el torneo apertura de la Liga Nacional. Y sí, son los más grandes de Centroamérica. Añadió el equipo tras salir derrotado 5 por 1. Lo que ni el más aficionado del club Olimpia esperaba es que esto fuese ratificado por el reconocido presentador Fernando Fiore. Al comentar dicha publicación, sin duda, éxito. Afirmando que el Olimpia es el más grande de Centroamérica. Seguramente este debate podrá tener nuevos capítulos, pero en este caso una opinión imparcial declara con ese título al Olimpia de Honduras. El fútbol club platense ya conoce la determinación tomada por la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional en el último intento de los escualos por quedarse en la primera división de Honduras. Sin embargo, la respuesta de la comisión no ha sido la esperada por el club porteño, que insistió en su demanda contra el Honduras Progreso y la Real Sociedad, en la cual alegan que ambos equipos fueron inscritos de manera indebida al cancelar su inscripción fuera de tiempo y forma, exigiendo por esta razón la pérdida de puntos. De acuerdo a información que circula, el ente disciplinario se basó en el artículo 119, que al no cancelar una cuota de mil empiras para acompañar dicha denuncia queda inadmitida. Y al rechazar su demanda, el platense sigue perdiendo en su lucha por permanecer en la primera división. La Voz Digital, medio español especializado en el equipo amarillo, dedicó una nota completa al hondureño que lleva 19 goles con la camisa amarilla. Resaltaron que no es un jugador trascendental, pero sí un héroe en momentos claves. Dos encuentros se han celebrado en esta pretemporada y el delantero hondureño ya lidera la tabla de máximos goleadores del Cádiz. Dos partidos, dos goles. Así es su carta de presentación en este curso. Con contrato con el Cádiz hasta el 30 de junio del 2023, Chocolozano se ha caracterizado por ser el goleador del Cádiz en los muchos de los momentos claves de las últimas temporadas. Sin ser nunca un artillero destacado, pues no ha pasado de 10 goles oficiales en una misma temporada. Ha tenido una gran virtud, estar en los momentos más importantes para formar parte de la historia del Cádiz. Con 29 años de edad, el delantero internacional con Honduras puede ser una pieza fundamental en el engranaje ofensivo del Cádiz. Y es que aporta gol, polivalencia, velocidad y compromiso. Sin olvidar nunca su capacidad para estar en el lugar exacto y en el momento oportuno. Resaltó el medio español sobre el Chocolozano. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.